El tiro libre lo hace Fernando Gago, ahí está Carlitos, Tevez, Monzón, lo marca Bianchi Arce, el centro de Monzón, bajando la pelota Pérez, Caleri dame la dice, fue para Caleri, goool, 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 goool. De Boca, y estaba solo Caleri, Pérez se la dio, definió Jonathan, amigos, en 45, gana Boca, 2 a 0. Y lo solo que está Pérez, fíjese Pérez como se desprende atrás, el centro de Monzón, preciso, un buen control.